¿Sabe usted cuántos libros publicó Rubén Darío? 15, 20, 25, 30. ¿Cuántos? Pues si no sabe, en esta segunda parte sabrá la respuesta. Acompáñenme para descubrirlo. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Víctor Nissin. Suscríbase y toque la campanita para recibir mis videos. Espero que les haya gustado la primera parte y ahora comenzamos la segunda parte y final de todos los libros que escribió el príncipe de las letras castellanas Rubén Darío y lo haremos de forma cronológica de todos los libros que publicó. Antes de iniciar me voy a poner este sombrerito que lo hicieron en Masaya que me lo dejó mi abuelo Domingo Ramírez hace más de 30 años. Ahora sí, vamos a hacer este video con este sombrerito. En el video anterior contabilizamos 15 libros. Vamos a continuar con el 16. 16. El 19 de enero de 1906 escribe Oda a Mitre, dedicado al general Bartolomé Mitre en su fallecimiento. Fue un político, militar, historiador, escritor, periodista y estadista argentino. Lo publica en la imprenta A. Eimeut, París. 17. Continuamos y llegamos al 17. Siempre en 1906 sale la obra Opiniones. Escribe una gran variedad de títulos que abarca todos los géneros. Van desde los títulos clásicos famosos, novelas, textos documentales y crónicas de la vida real, hasta temas ignorados o por ser descubiertos de la literatura universal. Dedicado al doctor Fernando Sánchez y publicado por la librería de Fernando Madrid, España. 18. En el año de 1907 sale el libro Parisiana. Es una novela ensayo. Describe a la sociedad francesa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Analiza las manifestaciones del arte y la literatura en Europa y Latinoamérica. Dedicado a su amigo José Dolores Gámez e impreso por la librería Fernando Fé Madrid, España. 19. Proseguimos y siempre en ese mismo año, 1907, publica El Canto Errante. Libro poético. Se caracteriza por la variedad de metros y quizás el que tenga más innovaciones poéticas contemporáneas. Dedicado a los nuevos poetas de España. Editado por M. Pérez Villavicencio, editor Madrid, España. 20. Y de número 20, el 2 de junio de 1909, publica Alfonso XIII, quien era el rey de España, llamado El Africano. Él lo recibió con su credenciales diplomáticas a Rubén Darío cuando fue embajador de Nicaragua en España. Lo publicaron en el Ateneo Madrid, España y también el periódico La Nación de Argentina. 21. En este mismo año de 1909, publica su obra El viaje a Nicaragua e intermezo tropical. El libro fue el resultado de la compilación de 11 crónicas, aparecidas en el diario La Nación de Buenos Aires, en la que Darío se refiere al viaje realizado a su país a fines de 1907. Dedicada a la señora Blanca de Celaya, esposa del presidente José Santos Celaya, editado por Mundo Latino y por la Biblioteca El Ateneo Madrid, España. 22. Llegamos al 22. En enero de 1910, publica la obra Poemas del Otoño y otros poemas. Dominado por la convicción que se encontraba viviendo una vejez prematura, se sumerge en esas temáticas en sus poemas. 23. Dedicado a Mariano Miguel de Val y editado por la Biblioteca del Ateneo Madrid, España. 23. 24. 25. La 23, 24 y 25, estos tres numerales corresponden a los tres tomos de obras escogidas, que salió a luz en 1910. El tomo 1, estudio preliminar de Andrés González Blanco. El tomo número 2 es poesía y el tomo número 3 está en prosa, impreso por la librería de los sucesores de Hernando Madrid, España. 27. En mayo de 1911, publica Letras. La obra se refiere sobre el poder del hablar y escribir. Dedicado a Fabio Fiallo, impresa por Garnier Hermanos, París, Francia. 27. Llegamos a la número 27. El 17 de noviembre de 1912, escribe Todo al Vuelo. Libro en prosa, dividido en tres partes. 1. El Filz de París recoge cuadros y personajes parisinos. 2. Algunos juicios sobre escritores contemporáneos. Y 3. Incluye textos muy diversos, impresa por Editorial Renacimiento S.A. Madrid, España. 28. Seguimos avanzando y entre septiembre y octubre de 1912, escribe Historia de mis libros, redacta la evolución literaria de él mismo, la manera de cómo fueron naciendo sus principales libros y los nombres de sus títulos. La escribe para la revista Caras y Caretas de Montevideo, Argentina. 29. Siempre en el año 1912, escribe La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo. La escribió en sus últimos años de vida, donde lo hizo de manera autobiográfica. Es un texto clave para el conocimiento de su evolución. La escribe para la revista Caras y Caretas de Montevideo, Argentina. 30. Llegamos a la número 30. En 1914 publica Canto a la Argentina y otros poemas. Fue un extenso poema de mil un versos encargado por el diario La Nación a Rubén Darío, por conmemorar el centenario de la independencia de Argentina e impreso por la biblioteca Corona Madrid, España. 31. En 1914 sale a luz muy siglo XVIII. Es una obra poética. Trae unos fotograbados alusivos a la época y poemas como Preludio, Caracol, etc. Impresa en la biblioteca Corona, Blas y compañía Madrid, España. 32. Llegamos a la número 32 y a casi a la última. En 1915 escribe muy antiguo y muy moderno. El propósito del libro es aunar tradición y vanguardia. Es un acierto de encardinar las modas francesas en un lenguaje poético como el español. Impresa en la biblioteca Corona, Blas y compañía Madrid, España. 33. Y llegamos a la última, la número 33. El 15 de diciembre de 1915, sintiéndose muy enfermo, en su lecho de muerte, le deja a su amigo Francisco Hueso, su novela inédita, oro de Mallorca. Novela autobiográfica que refleja cosas íntimas de la vida del bardo. Aquí terminamos. Espero que les haya gustado este video. Soy Víctor Nisi. Suscríbanse y toquen la campanita para recibir mis videos. Dejen sus comentarios para saber qué temas les gustaría que habláramos en los próximos videos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.